La verdad es que sí, con mucha ansiedad, ya que sabemos que el turno se puede complicar y no comenzar. Bueno, estamos trabajando en eso, con una prioridad bastante buena, en la cual tenemos también la Copa, así que estamos trabajando para que podamos llegar al 100%. Pese a esto, desde el inicio, de que se puede retrasar un poco o no, ¿están trabajando para los costos míos, para el internacional y el local? Así mismo, tenemos la cabeza pensada en las dos cosas. Seguramente ya nos va a tocar jugar en la Copa, así que estamos preparados al 100%, podamos sacar los tres puntos acá en casa y buscar la clasificación. Ismael, totalmente recuperado tu lesión, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí, ya estoy trabajando al combate de los compañeros. Ya quiero estar a punto también para que el programa pueda contar conmigo cuánto sea necesario. Zuru, llega el Chema Valverde y está entrenando con ustedes también, es un respaldo más para la defensa y una sana competencia ahí con Adrián Jusino, Gonzalo Castillo, Dorado de Miquel. Claro, sabemos que el Chema es un gran jugador, una gran persona, así que ya tuvo su pasado por acá, más todavía tiene mucha experiencia, así que lo más lindo es trabajar y el que esté mejor seguramente va a jugar. ¿Les conviene que se suspenda el torneo? No, ya estamos ansiosos de comenzar de vuelta algo lindo, así que bueno, contentos porque también estamos retomando las prácticas de la mejor manera y ya pensando lo que va a ser el campeonato. ¿Cómo lo ves al grupo, Ismael? Bien, bien, ya lo animo bastante bien, ya levantamos cada vez lo que pasó, así que trataremos de revertir todo esto trabajando y esperemos que sea todo bien. ¿Qué le dice a todo el hinchado, Ismael? Que siga alentando, que estamos esperanzados también, que podamos hacer algo bueno y algo histórico para el club y con mucho trabajo logramos eso. Recojo conceptos de Oriente Petrolero y del Ceará, Ismael, me imagino los que están analizando de a poco y también, bueno, mandarle ese mensaje de apoyo a Cristian Díaz también en un momento complicado. Sí, ya estamos trabajando la semana, lo que puede hacer es llegar el fin de semana y si no se da también ya trabajaremos lo que hace la Copa y bueno, la Andrés está siempre con el técnico, una situación muy delicada, así que rezando siempre por él para que todo salga bien, en la voluntad de Dios. Gracias.